El próximo domingo 14 de julio se vivirá el partido más importante de la Copa América 2024. Argentina y Colombia serán los protagonistas de la final que ya tiene designado al árbitro de acuerdo a la información de la Comebol. Tras confirmarse el duelo, el ente organizador dio a conocer la terna arbitral que será la encargada de impartir justicia en el partido que entregará el anhelado trofeo. Colombia, que viene de clasificar tras derrotar a Uruguay, buscará mantener el invito histórico y conquistar su segunda Copa. Mientras que los albicelestes tendrán la tarea de revalidar su título conseguido en la edición anterior. El juez central que designó la Comebol para este compromiso es el brasileño Rafael Claus, mientras que los jueces de línea serán Bruno Paris y Rodrigo Correa, ambos también nacidos en el país vecino. Entre tanto, Juan Benítez y Eduardo Cardoso de Paraguay estarán cumpliendo el rol de cuarto y quinto árbitro en un compromiso que tenga la Copa América 2024. Para el VAR será Rodolfo Tosqui, quien estará encargado de esta herramienta que se encarga de revisar o sancionar las jugadas que no tengan en cuenta el juez central. Asimismo, Danilo Maní será el asistente de VAR. Ambos colegiados son brasileños. Gracias por ver el video.